Muy buenos días amigos del Evidente, estamos transmitiendo una vez más con nuestro canal local de Madrid, CreaciónTV.icono presenta, Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura bioenergética y mocibustión para la medicina natural. Siguiendo con el programa de Medicina Tradicional China, hoy es martes 29 del mes 7 de 2014, año del caballo. Bien señores, vamos a leer algunos mensajes que han llegado en el día de hoy, hoy martes. Dice así, dice Maestro Severino, enhorabuena por tu programa, seguimos tu programa todos los días, pero mi pregunta es la siguiente, mi hijo está sufriendo de fiebre. Todos los días cuando se acuesta, se acuesta con fiebre y se levanta con fiebre. ¿Me puede explicar algunos de los puntos específicos para la fiebre? Somos de Alemania y hablamos un poquitito español. Vaya por Dios, muy importante eso, muy importante. Antes de mencionar los puntos para la fiebre, permíteme recordarle que cuando llega el sol fuerte, 30, 35 y 40. Es importante que ustedes no reciban el sol directamente, porque el sol perjudica la piel. Puede surgir lo que llama mancha de piel o cáncer de piel. Nosotros debemos protegernos con aloe vera. El aloe vera es muy importante para protegerse de los rayos solares. Bien, así que seguimos con el programa, señores. Seguimos con el programa. Dice, para esa persona que tiene un niño que tiene fiebre, dice aquí, yo le voy a recomendar el 3, el 5 y el 6 del maestro de corazón. Y del pulmón le voy a recomendar el punto 5, que es punto agua. Y el punto 10. Esa persona se curará, ese niño se va a curar en menos de 12 secciones, porque le da fiebre. Y la fiebre se quita con el punto 3, 5 y 6 del maestro de corazón. Y del pulmón el 5 y el 10. Una combinación de agua con fuego, el 5 y el 10. ¿Vale? Vale. Seguimos con el programa. Maestro Severino, enhorabuena. Seguimos tu programa todos los días. Permíteme preguntarle sobre la técnica de mordisco de las hormigas. Yo no lo tengo claro. Explíqueme eso. Hay que poner hormigas para quitar los dolores. Vaya por Dios. Si nosotros la hormiga, criamos las hormigas, una hormiga muy educada. La colocamos en los puntos de acupuntura. No es como por ahí que pone la hormiga a donde ella quiere morder. No. Nosotros la colocamos siempre en los puntos de acupuntura. ¿Eh? Permítame limpiar un poquito la gafa. ¿Eh? Con permiso de ustedes. Muy bien. Gracias por esperar. ¿Eh? La hormiga nosotras la entramos en una circunferencia. Para que las hormigas estén dando ronda en los puntos energéticos. Nosotros vamos a colocarla. La colocamos en el punto. Ellas vienen y muerden. A morder hace su efecto. ¿Por qué? Porque la energía defensiva va a recibir como que hay una pequeña agresión. Un ataque. Y ella se va a activar. Y va a mandar la señal al cerebro. Porque todo tiene que pasar por el cerebro. Todos. ¿Eh? Todo. Hasta durmiendo pasan cosas por el cerebro. Los sueños. Cuando usted sueña quedan almacenados en el cerebro. Todo tiene que pasar por el cerebro. Entonces nosotros ponemos la hormiga en los puntos de acupuntura para que las hormigas muerdan. ¿Eh? Y la energía defensiva se active. Activarse hace su función curativa. Bien. Vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa. Y en tres minutos nosotros vamos a regresar. No cambien de canal. Que hemos venido para estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.